¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 de los que os gustan con información. Primero que todo, ¿esto qué es? ¿Por qué es la primera vez que veo a alguien tan grande aquí en el canal? Miradlo, es algo muy raro, pero bueno. Tenemos noticias del DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, que es el nuevo DLC que se va a lanzar. Ya sabéis que el 2 de septiembre en España va a estar la película de Dragon Ball Super Super Hero y han adelantado nuevas noticias por parte de la página oficial de Bandai Namco, desarrolladores, publicadores del Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de comenzar, tengo que hacer este vídeo súper rápido porque primero, ¿vale? Y esto mucha gente todavía no lo sabe. Primero, estamos jugando en Twitch al Fortnite con la skin de Goku de Dragon Ball. Eso es espectacular y estamos haciendo un montón de directos. Aprovechad que está en la descripción, seguidme y pasaros por ahí un rato porque la verdad que nos lo pasamos bien y ganamos partidas gracias a vuestro apoyo, ¿no? Segundo, hay un evento de misiones de ataque. Me está saliendo este mensaje en un idioma raro, no sé por qué, pero hay un evento de misiones de ataque que empezó el 25, ¿vale? Que es el Android 21 hasta el 31 de agosto, con lo cual vais a poder conseguir esas llaves de personalización para crear nuevas fases de personajes como yo estoy haciendo. Tenéis un vídeo en la descripción donde os hablo sobre todas las llaves de personalización. Lo tenéis en la descripción de este vídeo, ¿vale? Es importante que lo veáis porque es algo de Dragon Ball a lo cual podéis optar, a lo cual yo creo que os puede gustar. Pero el vídeo no es ese. El vídeo es el Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 15. Como ya sabéis, va a salir la película, va a salir un nuevo DLC. Yo ya hablé sobre un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que se ha cumplido. Hice un vídeo hace poquito y hoy tenemos nuevas novedades. Vamos a poner aquí a nuestro personaje, ¿vale? Para que controle el cotarro, ¿vale? Para que controle el cotarro. Ahí lo tenemos, a nuestro Mark Yosin. Perfecto. ¿Cuál es la noticia? Pues la tenemos aquí, ¿vale? Es un tuit por parte de Bandai Namco en el cual voy a leeros, voy a citaros y luego os voy a proceder a explicar qué es lo que va a pasar, ¿vale? Bandai Namco España ha hecho un tuit hoy 28 o 26 de agosto de 2022, perdonad que tengo la pantalla allí. La Suprema Cae del Tiempo y Trunks traerán novedades durante la séptima edición de Conton City TV en Dragon Ball Xenoverse 2. Es decir, va a haber una Conton City TV, ¿vale? Ahora os explicaré más acerca de esto. ¿Qué tipo de amenaza se cierne sobre Piccolo? Prepárate para descubrirlo. Bueno, este es el tuit que han lanzado, ya lanzaron un mensaje hace tiempo, pero como tengo que subir todas las novedades de Dragon Ball, pues este vídeo es para hacer esas novedades. La Conton City TV es un evento informativo de novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 que suelen hacer a cierta hora alrededor de todo el mundo, ciertos días, lo suelen repetir para quien no llegue a tiempo y se hace en esta plataforma. Entrando en el multijugador. Yo por lo menos entro en el multijugador. Tú vienes aquí, cambias la cámara y verás las noticias, los trailers o que sea. Como ahora está apagado, pues tienes, pues compañero, una imagen de las que yo tengo de fondo de pantalla, ¿vale? Y luego, analizando el tuit, ¿vale? Porque hay que analizar el tuit, hay que analizarlo de verdad. Analizando el tuit, la Suprema Cae del Tiempo y Trunks traerán novedades durante la séptima edición de Conton City TV en Xenoverse 2. Y queda en España, en Europa, todavía por anunciar la película, o sea, es decir, por estrenarse la película, yo creo que blanco y en botella leche. A ver, no es un spoiler muy grande y todos sabemos, gracias a Dragon Ball Legends y a otros videojuegos, que Gamma 1 y Gamma 2 son personajes que aparecen en la película de Dragon Ball Super, Super Broly, y luchan contra Piccolo, en los trailers han salido. Por tanto, yo creo que los personajes que van a salir en este DLC, que probablemente sea gratuito, probablemente, sea Gamma 1 y Gamma 2. Puede que lo saquen más rápido para hacer más bombo por la película de Dragon Ball Super, Super Hero, de hecho creo que este DLC ya se estaba trabajando desde hace tiempo. Por eso ha habido un retraso con el DLC anterior de Dragon Ball Xenoverse 2, por eso tardo tanto en salir, quiero creer, no creo que nos vayan a poner los dos personajes y ya está. A lo mejor harán algo promocional con la película y a partir de ahí ya creo que este puede ser el último DLC. Si sale el mapa, como os dije, que en la categoría de mapas sale el mapa, si sale el mapa, yo creo que va a ser el último DLC. También deberíamos tener novedades acerca de si van a subir la resolución del juego o van a hacer algo, ya que FighterZ sí que va a dar el salto a PS5, pero el Kakarot y el Xenoverse no se sabe todavía lo que van a hacer. Novedades que tenemos, pues la Suprema Kai del Tiempo y la Quantum City TV, probablemente veamos a Gamma 1 y Gamma 2. Si lo quieren alargar, veremos a Gamma 1 y luego en otra edición a Gamma 2. Si no lo quieren alargar, probablemente hagan algo promocional y al final del vídeo digan que estemos pendientes para más noticias o den un adelanto de algo. Digo yo, pueden dar un adelanto de algo. Esa es mi hipótesis acerca de este nuevo tuit que nos comenta Bandai Nango España, acerca de la Suprema Kai del Tiempo, Trunks y la edición número 7 de Quantum City TV. Nosotros, mientras tanto, nuestra obligación es subiros todas las mejores noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, noticias reales y noticias oficiales como esta. Para seguir jugando en Twitch, en directo, que hay mucha gente, lo repito, hay mucha gente que me sigue aquí y no sabe que tengo canal de Twitch. Y estoy allí jugando en directo, por ejemplo, al Fortnite, jugando con amigos, es algo más mundano. A lo mejor no estoy pendiente tanto de los comentarios, aunque de vez en cuando le echo un ojo, pero estamos ahí apoyando, hablamos por el chat, hacéis interacción por el chat y la verdad es que se está bastante bien y bastante agradable. Y todavía llega gente al canal de Twitch diciéndome, Marc, te sigo desde hace mucho tiempo y no sabía que tenías Twitch. Es vuestro momento para verme jugar en streaming, en la descripción está el Twitch y esta es la noticia. No hay fecha sobre la Quantum City TV, no hay día ni fecha sobre cuándo se va a producir esto, pero ya han sacado dos imágenes, así que creo yo que se va a producir muy pronto. No va a tardar mucho en producirse la séptima edición de Quantum City TV. Yo creo que será en septiembre, lógicamente, o incluso antes, yo creo que será en septiembre, pero tendremos que esperar a ver qué es lo que nos dicen los señores de Bandai Namco para poder ver a la caída, Trunks. Yo creo que va a ser Gamma 1 y Gamma 2, no creo que van a sacar a Piccolo ni la nueva transformación, ni creo que vayan a sacar a Gohan, ni algún personaje nuevo, ni nada de eso. Yo creo que van a sacar, bueno, como nuevo, yo creo que van a sacar a Gamma 1 y Gamma 2, que son personajes que están ahí. Hay más personajes y nuevas cosas en la película, pero son personajes que están ahí, son nuevos, porque son de la película, pero no son los principales. No es el foco principal, por tanto, yo creo que en honor a la película, pues Gamma 1 y Gamma 2 podrían estar bastante bien. A partir de ahí, ya no sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que esa es mi teoría, Gamma 1 y Gamma 2. Vosotros en los comentarios me podéis poner lo que queráis, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal, seguidme en Twitter para estar informados de cualquier cosa, seguidme en Instagram también para darle like a las publicaciones de las últimas fotos y en Twitch, ¿vale? Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, con más información, con más noticias de Dragon Ball. En cuanto sepa algo, vendré corriendo y os lo contaré. Conto en City TV muy pronto, nuevas novedades sobre el DLC 15 de Xenoverse 2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!